¡Hola! ¿Te cuento un cuento? Unos soldados se vanagloriaban en la casa de té de su reciente campaña. Los habitantes del pueblo se apretujaban alrededor de ellos, ansiosos por escucharlos. Fue entonces, dijo un guerrero de fiero aspecto, cuando tomé mi espada de doble filo y cargué contra el enemigo, dispersándolo a diestra y siniestra cual paja seca. ¡Triunfamos! Hubo un sofocado aplauso de asombro. ¿Esto me recuerda? Dijo Nazrudín, quien había presenciado algunas batallas en su época, una ocasión en que le corté la pierna a un enemigo en el campo de batalla. ¡Hubiera sido mejor, señor! replicó el capitán de los soldados, haberle cortado la cabeza. ¡Eso habría sido imposible! dijo Nazrudín, porque verá usted, alguien ya lo había hecho antes. ¡Seamos muy felices siempre!